Pero me interesaba más que venir a presentar un libro, digamos, a charlar un poco de lo que trata el libro que me parece que para aquellos que les gusta la radio, la música o ambas cosas hay algunas cuestiones interesantes y hasta lúdicas que vamos a tratar de ver Tampoco la intención es vender el libro, de hecho traje uno que es el mío que tengo en mi casa para mostrarlo porque la Universidad de Entre Ríos, que es la editorial, la que lo editó, ahora está en el punto de receso llamé a Lune para ir a buscar alguno para traerlo y me dice no, estamos en receso así que bueno, si alguno después lo quiere, dejan sentado su dato con Serena o que nada pero la intención no era venir a venderles el libro, pero si a charlar de lo que trata Bueno, esto como nació, hago una introducción, digamos, no es que uno se levanta en la mañana y se vuelve a escribir un libro de hecho yo lo experimenté con esto, esa famosa frase que dicen que tres cosas hay que hacer en la vida plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro pero es cierto, porque la verdad que yo sentí la misma emoción con el libro que cuando nacieron mis hijos cuando plantaba un árbol y decían, mirá, eres bonito, chiquito, ¿cómo creció? porque es algo que uno lo hace con mucho amor, es una obra y modesta, pero ahora al fin y son esas cosas que uno dice, bueno, el día que uno no esté más acá, qué sé yo, algún día estás a ver un loco dentro de 50 años en cuenta, tirado de algún lugar, quién escribió esto y se pone a leerlo entonces uno siente que es algo que nos trasciende en realidad, lo primero, entonces decía, no es que uno de un día para el otro se le ocurra escribir un libro empezamos, yo soy docente en Paraná, la carrera de comunicación social, en la UNED en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y bueno, ahí soy docente del tercer año de especialización y bueno, lo digo, acá no hay gente de ese ámbito académico, pero bueno, siempre cuando se da la teoría radiofórica se dice que la radio se compone de cuatro elementos, que es la palabra a través de la cual razonamos en el largo de un pensamiento la música, que se dice que es un poco el alma de la radio, porque es la que expresa sentimientos la que despierte imágenes, fantasía, que tiene que ver con la radio el silencio, que es un elemento también del lenguaje radiofórico, que permite que los otros elementos confluyan y los efectos sonoros o el sonido, siempre se dice eso en la teoría más elemental del radio y bueno, siendo que la música es uno de los cuatro elementos, porque no es más que eso muchas veces se la... y acá, bueno, está Capeleto, que es hombre de radio, de la música que él lo sabe y no va a dejar mentir muchas veces la música se la bastardea, se la menosprecia no se la trata con el hermero que se merece algo que es una obra de arte poniendo un ejemplo simple y puntual una vez se escucha como en un programa se pone un tema de relleno y lo cortan por la mitad y vos decís, dura tres minutos porque yo tenía que cortar un machetazo y como si acá se viene en la fundación un cuadro que está cortado al medio porque no en la zona pariente se lo cortamos este... es un ejemplo simplemente un detalle que fue para ser menor pero una falta de respeto de un artista que hizo una obra tipo, hizo una poesía, hizo una letra, hizo una música y alguien en la radio corta un tema por una estanda publicitaria para eso él prefiero ir nacional pero bueno, voy a hacer un repaso esta presentación está armada y pensada más para un ámbito académico yo voy a soltar ya algunas cuestiones les voy a contar un repaso rápido un poco de lo que es el libro y me voy a detener en algunas cuestiones que tienen que ver más con como les decía hoy, con algunas cuestiones hasta lúdicas para pensar y reflexionar un poquito en qué nos pasa también con la radio hoy y con la música con la música